Sabes, bien Que hay en ti Esta sed De creer Sabes que hay algo más Otra vida quizás Lo sentimos llegar Otro cielo En el centro Del sol Verás Un lugar Mejor Busca la libertad Lucha por la verdad En el centro En el centro de sol Si tú sientes Lo que siento Lucharemos Sin perdernos Perseguir la verdad Te podrá deslumbrar Tras la noche Tras la noche Vendrá Otro cielo En el centro En el centro En el centro Dentro del sol Y la piel es como fuego Nuestros cuerpos luchando contra el viento Y dejaremos Dejaremos Atrás Ya Toda la Tempestad 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 Cómo lo sentimos Cómo visceralmente Podemos aprender de esto De qué manera Nada más y nada menos Que de la manera De la mano De la licenciada Viviana Winter Que nos va a comentar Y darnos las herramientas Para ver cómo hacer Para poder desafiar esto Y para poder convertirnos Y evolucionarnos Como personas Hoy un tema hermoso Vivi ¿Cómo estás? Bienvenida Hola Vero querida Hola a todos Sí Hoy decidimos Compartir un tema Que me parece Que Es Importante Para muchas personas Para todos Diría yo Porque De una manera U otra Nos afecta De todos Que es Cuál es el aprendizaje Que cada uno Viene a transitar Desde una mirada Transpersonal O espiritual Acorde A donde esté viviendo La cuarentena Esta es un poco La propuesta de hoy Si uno está solo Haciendo esta cuarentena Sin ninguna compañía Hay un aprendizaje Si está en familia Que estamos Como mucho más tiempo Del que habitualmente Compartimos Hay otro aprendizaje Y si lo estamos viviendo Fuera de nuestro hogar Habitual Con otras personas Hay otro aprendizaje Este es el tema Este es el tema de hoy Bien Y que Que importante No Este Que importante Porque Yo Vos estás hablando Y se me ocurre algo No Que después vamos a hablar Del contenido De la convivencia Con las personas Pero Lo que es La parte De afuera No La casa Que nos toca vivir Por ejemplo Si vivimos en una casa Que no es la nuestra Me imagino que ahí El aprendizaje Será otro Si vivimos en nuestra casa También el aprendizaje Cambia totalmente Como lo transitamos Y todo lo demás ¿Qué pasa con las personas Que les tocó Vivir la cuarentena En una casa En un hogar Que no es el suyo? Bueno Por supuesto Que nosotros Vamos a hablar Como aprendizajes De manera generalizada Como aprendizaje Del alma ¿No? Después está La historia Y la particularidad De cada uno Pero en términos Generales El trabajo Que vienen a hacer Estas personas Tiene que ver Con el desapego Esto De poder Literalmente Flexibilizar Y adaptarnos A un contexto Y una situación Completamente Diferente A nuestro espacio De confort Porque de alguna manera Nuestra casa Ya que ahí Estemos Digamos Que nos guste Que no nos guste Que haya un ambiente Más fluido O más O más disfruta Lo que fuere que fuese Es nuestro espacio Conocido ¿Sí? Lo que se llama El espacio de confort Puede que me guste O no Pero Conozco todas Esas variables Y sé cómo manejarme Ahí Cuando uno Tiene que pasar Mucho tiempo En otro lugar Uno literalmente Se corre De ese espacio De confort Hay una capacidad De adaptación De flexibilizar De Construir Nuevas rutinas De Convivir quizás Con otras personas Con otros códigos Con otras formas Con otras maneras De funcionar Entonces Literalmente Hay un desafío Hay un desaprender Como Invinente Que la persona Tiene que vivir Hay una nueva Estructura Que tiene que aprender A constituir Para luego Cuando termine Esta cuarentena A ampliar El marco De su paradigma Y de sus posibilidades Y eso también Podemos hacer Como un paralelismo Con esto De Este También Un Un desapego A lo A lo Que vivíamos Veníamos Viviendo Antes De la De la Cuarentena ¿No? Porque también Este Nos quita Todo tipo De estructuras Y formas De vida A partir de ahora Con todo esto También Este Nos enseña Eso También Este Este coronavirus ¿No? De alguna manera El desapego De lo anterior Para algo nuevo Mira como todo Cierra Absolutamente Como aprendizaje General Hay un Literal Cambio De estructura General Un sistema De vida Y una manera De funcionar Hemos Frenado Como hemos hablado En otros encuentros Para poder Realmente Hacer una Introspección Y cada uno Trabajar Lo propio Como decíamos Recién En el caso De las personas Que están En otra casa Este aprendizaje Tiene Otra Intensidad Otra fuerza Otra potencia Es el Toco Y el eje De su trabajo Muy personal Seguramente Son Personas Que tienden A ciertos Apegos A ciertas Estructuras A ciertas Rutinas Y esta Situación Le produce Como un Colapso Muy fuerte Un movimiento Muy fuerte En esos Cimientos Porque necesitan De esa Cubrida O este Empujón Para realmente Poder aflojar Algo Aflojar Una coraza Aflojar Una Identidad Rígida Una estructura Rígida Y esta Situación Completamente Nueva En su Nuevo Cotidiano Inclusive En un Espacio Desconocido Realmente Le generan Las condiciones Para ese Aprendizaje Por supuesto Como todo ¿No? Si la persona Se resiste A esto Y lo va a Vivir Con Con Más Incomodidad Con Más Sufrimiento Con Con Mucho Malestar Con Ennojo Ahora Cuando las Personas Nos entregamos A lo que es Nuestro Aprendizaje Y Fluimos Y nos Permitimos Habitar En lo que Se nos Está Proponiendo Algo Adentro Nuestro Se Modifica Y uno Empieza A estar Como En un Estado De Consciente Y Más Atento A lo que Está Pasando Desde Un Lugar De Mayor Comprensión Y Entrega ¿Vos Sabes? Me acuerdo Que Hace Un Tiempo Alguien Me dijo Que la Inteligencia Era la Capacidad De La Adaptación ¿No? Y Cómo Resuenan Esas Palabras Ahora Con Lo que Vos Estás Diciendo Hay personas Que Se han Quedado Varadas En Otros Lugares Del Mundo Totalmente Desconocidos Para Ellas ¿No? Y Bueno Todo Esto Que Es Un Gran Aprendizaje Y Para Las Personas Que Nos Tocó En Casa Esas Personas Que Estamos Conviviendo Con La Familia Con El Día A Día Pero Esta V Viéndolas Y Compartiendo Un Día A Día De Todo El Momento ¿Qué Es Lo Que Tenemos Que Aprender? El Foco Ahí Del Aprendizaje Está Puesto En El Trabajo Con Los Vímpicos Es Siempre El Trabajo Espiritual Es Un Trabajo Con Uno Mismo Ahora Las Situaciones El Contexto Y Las Personas Son Mis Espejos Y Mis Maestros ¿Sí? En Este Caso Cuando Nos Toca Quedarnos En Casa Compartirlo Con Nuestra Familia El Trabajo Es Los Vínculos Estos Vínculos Cercanos En La Familia Están Los Aprendizajes Básicos El Alma Viene A Hacer Este Plano Está Ahí En La Familia La Familia De Origen Y En La Familia De La Espida ¿Sí? Ahí Están Todos Los Aprendizajes El Carácter Que Tengo Que Moderar Pensamientos Que Funcionen Como caballos de bocado Que Tengo Que Aprender A Encausar Bueno Cada Uno De Integrante De La Familia De Una Manera O Otra Me Va Mostrando Algo Para Trabajar En La Medida Que Yo Lo Puedo Trabajar Voy También Generando Una Manera Diferente De Poder Construir Algo Más Saludable Para El Vínculo En Casa Por Ejemplo Estamos Con Dos De Nuestros Hijos Y Mi Marido Entonces Es Un Cotidiano Donde Es Estar Compartiendo El Espacio Físico Las Actividades De La Casa Las Actividades Individuales De Cada Uno Los Distintos Momentos Y Días En Que A veces Uno Se Levanta Más Alegre A veces Más En Ojo A veces Más Triste A Veces Con Alguna Preocupación Bueno En Esta Sopa De Estado De Emociones Y De Situación Es Donde En Otra Situación Habitual Quizás Algunos Se Hiba En Otra Actividad No Miraba Estábamos Muy Desinimos De Lo Nuestro Ahora Estamos Ahí Todo El Tiempo Viviendo Mirando Escuchando Y Compartiendo Lo Que Al Otro Le Pasta Junto Con Mirar De Escuchar De Empatizar De Acordar Porque En la Medida Que Puedo Hacerme Cargo De En Qué Medida Contribuyo A un Núculo Sano O Un Núculo Sano Y Trabajar Mis Propias Sombras Claramente Algo Va Acurriendo En La Dinámica De La Familia Y Como Toda Familia Es Un Sistema Aunque Alguna De Las Partes Empiecen A Mover Y Trabajar Algo Algo Empieza A Pasar En El Sistema Y Te puedo Asegurar Que Hermoso Si Si Sin duda Es un Aprendizaje Terrible Y Esto De También Mezclarse Las Energías Porque Nosotros Hemos Hablado En El Transcurso De Estas Charlas Mucho De La Energía Y Esto De Convivir Todo El Tiempo En Casa Con Los Nuestros También Tiene Que Ver Con El Transitar La Energía Del Otro Y También La Aceptación Como Decías Vos Que Difícil Porque Estamos Hablando En Varias Familias De Diferentes Edades Estamos Hablando De Niños Como En El Caso Mío Menita De 6 Años Adolescentes Gente Grande Gente Mayor Del 70 También Con Sus Miedos Miedos A Bueno A A A Cómo Se Llaman A Infectarse A Enfermarse Con El Coronavirus Eso Eso Que De Tenemos A Más Propicias ¿No? Eso Por lo menos Lo que dicen Todos los medios Vos Fijate Que Ante Todo Ese Panorama Todo Esa Ensalada Que Es Tan Grande ¿Cuánto Hay Que Tener Paciencia Y Empatía Para Poder Sobrevivir A Todo Esto Sí, y vos mencionaste algo clave, ¿no? Si hay algo para trabajar en los vínculos como ABC es la aceptación, la aceptación al otro que es quien es, que es como es, que no hay error, y cuando digo no hay error no estoy diciendo que no tenga luces y sombras, todos los seres humanos tenemos luces y sombras, todos los seres humanos tenemos aciertos y desaciertos, y también todos los seres humanos venimos a aprender, estamos en un proceso evolutivo, todos por igual, entonces cada uno está en la instancia que está, cada uno ve lo que ve, no ve lo que no ve, puede lo que puede, no puede lo que no puede, elige lo que elige, no elige lo que no elige, y todo es perfecto como es. Entonces, la aceptación es partir de este punto donde puedo ver al otro, que puedo, me puede gustar, no me puede gustar, puedo acordar, no puedo acordar, pero el otro tiene derecho a ser el otro, como yo tengo derecho a ser yo misma. Entonces, el punto de partida es la aceptación. Ahora, ¿qué ocurre en muchos casos o en muchas familias? Esta es la teoría, y puede que haya alguno de los integrantes que puedan evitar esto, pero hay otros integrantes que probablemente no, y se conviertan en personas invasivas o irrespetuosas, o acá aparece el marco de un tema que hoy está muy vigente, que es el de la violencia. Esto también es un aspecto a considerar. ¿Y los solos viven las personas solas? Las personas solas, el trabajo literalmente es eso, aprender a estar con uno mismo. Son personas que probablemente tiendan como a distraerse o con trabajo, o con amistades, o con recreación, que siempre estén buscando hacer algo, porque les cuesta estar consigo mismo, sin estar haciendo otra cosa que compartiendo tiempo conmigo. Entonces, este es el gran aprendizaje de las personas que están pasando solas, es conectarse con su energía, con sus sentires, dejar que emerja todo lo que tienen guardado y que habitualmente no se permiten, sin ponerle tanta interpretación, ni hacer tanto análisis, simplemente habitando lo que fuere que fuese que emerja. Aprender a compartir consigo misma. Hacerme una comida rica a mí, la que a mí me gusta. Estar en un espacio contemplando, haciendo una actividad quizás, simplemente porque a mí me gusta. No para distraerme, no porque tenga que ser productivo, no porque tenga que buscar el reconocimiento de alguien, simplemente porque yo quiero hacerlo, para mí. Perfecto, ¿cuándo aprendizaje? Para cuando salgamos, ¿no? Cuando salgamos de casa y termine esta cuarentena. Sin duda, vamos a tener otra mirada, una mirada mucho más amplia, ¿no? Una mirada mucho más interna para nosotros y para el mundo. Yo creo que realmente va a cerrar por todos lados. Muchísimas gracias, Vivi. Esto fue nuestro tercer desafío de temas protagonistas. Hasta el viernes que viene, los invitamos a que se unan con nosotros a través de las redes, puedan opinar, puedan convocarnos a través de cualquier tema que quieran que podamos tratar. Y bueno, y acá estamos para poder, de alguna manera, comunicarnos de la mejor manera posible, que es esta, que es espiritualmente, ¿no? Hablando de todo lo que tiene que ver con la evolución y el alma. Gracias, Vivi. Gracias, Vero. Y también gracias a todos los que nos siguen. Y bueno, como vos decís también, que quienes tengan alguna inquietud, que toquemos algún tema, que se sientan movilizados, que necesiten alguna herramienta, que necesiten o que quieran que compartamos, que nos lo hagan saber para que, bueno, podamos hacer algún programa acorde a las inquietudes de la misma gente. Muchas gracias. Yo siento otro cielo En el centro del sol Verás un lugar mejor Busca la libertad Lucha por la verdad En el centro del sol Yo siento otro cielo Otro cielo No 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 Gracias.